Un nuevo acto del 9 de julio que lo presentamos desde el jardín Los Valijitas. Así es Rosana, nos venimos preparando hace varias semanas en cuanto a conocimientos y también en cuanto a lo que hoy van a dramatizar y bailar en relación al 9 de julio. ¿Cómo se hace para enseñar a unos actores tan pequeños? Es difícil pero todos los días trabajamos y especialmente desde el juego que es su principal interés. Se vienen las ansiadas vacaciones, ¿cómo va a ser el cronograma de trabajo? Así es, vacaciones para los niños pero no para nosotros los docentes que seguimos trabajando ya pensando en la segunda parte del año donde tenemos que fortalecer algunos conocimientos pero adquirir otros nuevos y siempre a partir del juego e inculcando valores. Siempre decimos educación con valores, es la premisa del jardín Los Valijitas. Así es, nuestro principal objetivo a alcanzar es inculcar los valores que actualmente lamentablemente se están perdiendo tanto los individuales como los sociales, así que primordialmente inculcar valores. El mensaje para los papis. Que confíen en el jardín de infantes Los Valijitas y que nosotros seguimos inscribiendo para este ciclo lectivo 2014 pero en agosto ya habilitamos para inscripciones 2015 y se viene la salida de 5 años. Gracias como siempre y felices vacaciones. Muchas gracias Rosana, igualmente y un saludo muy grande a los papis y a nuestros niños.